Mmmmm Tengo los paquetillas En el clavo del Mercedes me los voy a llevar De 100 llegué a 200 y yo los voy a flipear En esta vida aprendí en nadie confiar En nadie confiar Tengo los paquetillas En el clavo del Mercedes me los voy a llevar De 100 llegué a 200 y yo los voy a flipear En esta vida aprendí en nadie confiar En nadie confiar Dime lo que quieres Que lo que quieras yo lo tengo Pero si briegas en la calle Es mejor que seas serio Se escuchan los disparos de lejos Ponte chueco y te dejamos en el cerro Todos los panas se voltean con dinero Y las putas te setean con el sexo Pero si no estas listo es mejor que no vengas pa'ca Tenemos la R y la AK que suenan pa'ca No sirve que te esconda los tigres saben donde estas Ponte de puto y verás como la 9 te pone a brincar Tengo los paquetillas En el clavo del Mercedes me los voy a llevar De 100 llegué a 200 y yo los voy a flipear En esta vida aprendí en nadie confiar 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 Un saludo En nadie confiar En nadie confiar Un saludo La R y la AK